Como saben, Kelly la veloz y Scar se enfrentaron No te confíes, cuernitos dorados, esto es serio ¡Azo! Kelly, te gané una partida ¡Juado! Pero yo también te gané una ¡Sí! Las dos están empatadas ¿Y eso qué significa? Partiremos a Zuko por la mitad ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Kelly, vamos a jugar la partida final Ok, pero tienes que cuidarte ¿Y por qué? Porque ahora soy Kelly Renacida Yo solo veo una boxita Kelly, ¿te vas a dejar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! Oye, no me escupas Quien gane será mi novia ¿Tu novia? ¿Es castigo o premio? Yo tengo que ganar Zuko debe ser mío Kelly, mira el piso Está sucio, eww Lo limpiaré con tu cabeza ¡Ay no! ¡Mi pelo! Suscríbete para la parte 2 En el video anterior Kelly, la veloz Y Scarla, cuernitos dorados Se enfrentaron en un pvp ¡No! ¡No jodas! ¡Ay no! En efecto Es cine Scar le ganó una partida A Kelly ¡No! ¡No puedo creerlo! Pero Kelly también le ganó Una partida a Scar ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Eh! ¡No! ¡No! Y hoy será el pvp final Entre Scar y Kelly Las dos chicas Me salió un gallo Ya me fallo Entre Kelly y Scar Las dos chicas superpoderosas Barata su ropa Me encuentro en el lobby Y vamos a invitar primero A Kelly la veloz Hola chicos Kelly aquí Y hoy vengo decidida a ganar ¡Ojito! Ahora vamos a invitar A tu oponente A tu rival A tu enemiga ¡Tiene estilo! ¡Hola chicos! El día de hoy Voy a trapear Nuevamente el piso Con Kelly ¿Saben por qué? Porque hoy Me puse esta máscara Super insana Para dar Puro rojo Chicas Recuerden que Este es el pvp final No habrá nada más Después de esto Así que yo les pido Que por favor Se concentren mucho Den todo de ustedes Y sean muy insanas Y les demuestran a la gente Todo el nivel Que se cargan En sus deditos Ya saben que está por el video El gospel Que ganen mejor Creo Creo Que el nivel Ya te lo he demostrado Y no solo una vez Porque Si ves la sala Kelly es una boxita Esperona No te preocupes Tu fuiste mi maestro Confía en mi Bueno chicos Pero no voy a crear la sala Hasta no ver que me dejaste tu like En este video Hazlo O si no No voy a hacer la sala Deja tu like Que yo lo vea Ok Ya estamos en la sala Y yo lo único Que puedo decir Es que tengo aquí Mi comidita Para ver El partido La sala Mientras como Así que espero Tú también tengas Tus palomitas Porque esto va a durar Y esto va a estar Súper épico Va a estar muy bueno Ya quiero que empiece Ya quiero que empiece Kelly ¿Estás preparada Para tomar Diclofenaco Cada 8 horas? ¿Por qué? Porque te va a doler La cabeza De tantos menos 500 Que te voy a dar El día de hoy Eso lo veremos Gente Está muy rico el pollito Ay no mames Que rico Ok Vamos a empezar esto Yo no voy a decir nada Todos vamos a ver Así que Les deseo la mayor de la suerte A las dos Y les voy a dar mi bendición En nombre del Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Amén Y empecemos Esta sala Ave María Gracia plena Domino usted Con benedicta Sea tu inmunior Y vos en ¿No hay un beso De buena suerte? Claro que sí Gracias Es para mí Ay gracias Mi amor Otro para ti baby Ratero Ya se andan peleando Gente Que barbaridad Cálmese Pero mira ¿Sabe lo que le gusta a Zuko Más allá de los besos? ¿Comida? No Son unos buenos tiros Así que espero Que me sorprendan Con unos buenos tiros ¡Sí! Hagamos un trato Zuko Por cada Menos 500 Me tiras un beso Ojito Ok Pero menos 500 Tiene que ser Tiene que verse El menos 500 A ver Vamos a buscar O Kelly Vamos Yo apoyo aquí Mi apoyo es neutro Aquí Porque si luego Apoyo mucho a una La otra se va a enojar La verdad Las cosas como son Los besos de Zuko Están en juego Esto ya es serio ¿Dónde estás ¿Dónde estás Boxita? Por eso le dicen Kelly la veloz ¿Eh? Porque si sabe correr Y pegar tiros en la cabeza ¿Oh sí? Espérate que mi hallazgo Te repiente ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Yahú! ¿Viste Zuko? Creo que me merezco Ahora un besito La verdad Que si se lo merece Pegó un rojo Y Se lo merece muy bien No espérate carnal No El beso es así Mira Uy Ya me lo voy a matar Casi se mata Con el Hydro Pescar Uff Por poco My man Creo que se puso Se puso muy celosa Sigue comiendo Sigo Sigo comiendo Está bien Me voy a comer una papa ¿Eso es lo que tanto Presumes Cuernitos Dorados? A ver Deja de hablar Y juega ¿Qué? Oh What the fuck Toma Tú menos 500 Zuko ¿Dónde está mi beso? No Zuko ¿Quieres un beso Sabor a papa? Sí No me importa No me importa Si está sabor a papa O arroz Yo quiero un beso tuyo Mi amor Ese sí fue un menos 500 ¿Verdad chicos? Sí Cuídate 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 Vamos Te voy a A puños ¿Eh? Para que corras menos Yo dije Que voy a mandar a Kelly Con el hidrofenaco Cada ocho horas Yo no sé ni qué es eso No te hagas el tonto Tonto No se está haciendo Él es así No Kelly tiene mal ping O soy yo Soy yo No No Sí Esta boxita Como corre Uy no Toma Le dio En el pecho Puro pecho Pega a Scar La decepción La traición amigo Vamos a ponerle Kelly La boxita Uy Esas levantadas de mira Que pega Scar Y Kelly ¿Y Kelly Para cuándo? En eso estoy En eso estoy Tú tranquilo perro Suco Yo no sé por qué ¿Por qué te gusta Kelly? La verdad Mira Estoy insana Mira cómo puedo Podríamos adoptar a Kelly ¿Eh? Yo no me enojo Te quiere adoptar como una mascota Sí Yo no soy ninguna mascota Aparte Suco sabe que yo le convengo más Esto lo veremos A tu casa A tu casa Kelly 3 a 1 Kelly ¿Qué te está pasando? No te estás concentrando Estoy muy nerviosa Fue el beso sabor a papa Se supone que ya no deberías ponerte nerviosa Debiste haber practicado bastante para este momento Es que Suco Tengo que confesarte algo ¿Qué pasó? Dime No practiqué mucho ¿Y por qué? ¿Recuerdas el regalo que te di en Navidad? Sí ¿La cajita? Bueno Estaba preparando otra No mames ¿Es neta? ¡Uuuh! ¿En serio? Sí Pero ahora tengo miedo de perder Respira profundo varias veces Cuá de mucha serie Vamos concéntrate ¡Uy! Eso ¿Qué le sacó? ¿SMG? Sí Porque es una boxita No me vas a aguantar Si te saco a SMG No me vas a aguantar Demuéstralo No me aguantas Kelly No me aguantas Me daría mucha lástima Ganarte a SMG Pero que ven mis oídos Mano No lo puedo creer Te voy a jugar a escopeta Tú juegas a SMG Como la ratona que eres Yo no soy una ratona Es una ratona Come queso No, ya valió madre Ratona come queso Chicos Todos en el chat Ratona come queso Por usar SMG Bueno La verdad No prohibimos la SMG Así que La pueden usar ¿Eh? ¿Ah sí? Yo no la voy a usar ahorita Voy a esperar A ver si me puede remontar Con SMG Cuando yo chicos Le saque la SMG No me va a aguantar ¿Eh? No me va a aguantar Va a valer madre Ya veremos Ya vas a ver Pelo falso A ver Kelly Te dice pelo falso ¿Qué onda con eso? Y en mi pelo es natural Tu pelo es así Porque estás renacida ¡Oh my God! ¡Ojo! Es solo envidia ¡Uy! No, no te puedo creer Ambas se dieron muy duro ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Escar está pero Para su casa Está loca ¡Esta perra está loca! Todo Sea por Zuko Zuko es mío Y yo Para nada A Zuko le falta actualizar sus gustos Por eso llegué yo Pues mira niña Yo te voy a decir algo Kelly Dicen que gallina vieja Hace mejor caldo Así que no te confíes ¿Eh? Cuanto más arrugada la pasa Es más dulce la fruta Ojito gente ¿Cuántos años ustedes piensan Que tiene Scar Y que tiene Kelly? Por cómo habla Yo creo que muchos siglos Todos comenten aquí abajo ¿Eh? Todos comenten aquí abajo ¿Qué edad tiene Scar Y qué edad tiene La peluca falsa? ¿Eh? Comenten cuántos años Piensan que tienen cada una Comenten Le voy a dar like Al que tenga la razón Porque yo sé la edad de ambas Pero No lo voy a decir Es un secreto Así que si quieres que te lo diga Déjame un like en el video Dale like Suscríbete No, no puedo creerlo Están fuera de zona Las dos No, la quiso dejar afuera Y no pudo No, se va a morir Kelly No, se murió Kelly No te creo Ay, no puede ser ¿Qué fue eso? Si me vas a matar Mátame a tiro limpio Ok ¿Sabes qué? Te voy a jugar ahorita Solo con a Decer ¿Ok? Para que veas Que te voy a dar Una oportunidad De sacarme una ronda más Sí, sí Trae lo que quieras Ay, ajá A ver Kelly Yo confío Yo confío Yo confío Kelly Que tienes mucho más Para demostrarme Porque no me has demostrado mucho Te voy a jugar Solo con a Decer Y si te gano esta ronda Kelly A mí me gustan los rojos Y estás pegando Por amarillo Kelly Vamos Sorpréndeme Pega rojo Vamos No 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 puedes No No puedes Y esos chicos Que le estoy jugando Le estoy jugando Le estoy jugando Con Decer Para que pueda Remontarme Podríamos decir así Porque Si yo le saco SMG No me aguanta No me aguanta Kelly Por favor Demuéstrame todo lo que tienes No te preocupes Suquito Preocupado Ya tiene que estar Uy No puedo creerlo Kelly Skarte está Jugando solo Con SMG Necesito Concentrarme Tengo que ganar Esta ronda No puedo dejarme Y menos Por ella Uy Acepta que soy Tu mamá Kelly Si Porque ya eres Una señora Estoy agarrando señal Carna Que paso Kelly Que paso A ver A ver Que paso Oh no Se me fue el internet Ahora que voy a hacer Chicos Estoy teniendo problemas De conexión Yo siento que la conexión De Kelly Se llama nivel Chicos Pero vamos Ya regresó Ya te regresó el internet Vamos vamos Tienes que empatar Vamos vamos ¿Sabes qué? Mejor me voy a eliminar Por la zona Porque la zona Pega más duro Que Kelly Literal Kelly Saca tu ultra instinto Se están riendo De ti No te das cuenta Mira Mira La zona Kelly Pega más duro Que tú Boxita No se preocupen Chicos Ahorita voy a sacar Todo el nivel Solo para defenderme Y que ella no Gane a Zuko Ay Boxita Hija mía Ven aquí Hija mía Quítese señora Boxita Capaz si la zona Te mata Es que la zona La zona pega más Que Kelly Literal ¿Para qué te digo Que no existe? A ver Kelly Vas 6 a 5 Te queda una Para empatar Y una para perder ¿Qué vas a hacer? No te preocupes Zuko Daré todo de mí En esta sala Párteles tu madre Hermana Párteles tu madre Tú también El do por ciento El do El do Pero con ella Más 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 Sí Al fin Estamos empatadas ¿Qué dices ahora? ¿Cómo te quedé loco? Ahora Lo que digo Es de que Hasta aquí llegaste Kelly Llegó tu fin ¿Quieres decir Que le dejaste empatar Para ganarle ahorita? Claro que sí Zuko La única razón Por la que está ganando Es por mi tonto internet Ahorita te voy a enseñar Cómo se utiliza la SMG Niña Vamos Tienes que ganar Vamos Kelly Si pierdes Pierdes a Zuko Eso no va a P***ar Así se usa la SMG Así se usa la SMG Niña Eres mi hija Kelly Yo no quiero ser hija De alguien tan fea Pues ya lo eres Querida Eres mi hija Entienda No chicos Acabo de perder No puede ser Lo siento Sukito Yo no quería que esto pasara así Ahora ya te voy a perder Para siempre Y todo por no haber practicado Maldito internet No es justo Ella no se puede llevar la victoria así Yo también me siento muy triste Y sé que Scar debe estar muy feliz La neta Yo estoy más que feliz chicos Más que feliz Porque le demostré a mi Sukito Que Scar Si tiene nivel Que Scar Trapió el piso Con la peluca De Kelly Literal Y que mi super máscara Me dio los superpoderes Que necesitaba En esta batalla final Ok Pues no me queda Más remedio Que Decirle adiós a Kelly Y ahora Me toca Irme Con Scar Claro que si Sukito De donde siempre has sido No Zuko Chicos Pero tengo una idea Pero que idea Zuko Y si tu te enfrentas a Scar Tu sabes que esta no fue una partida justa Lo harías por mi A ti que si Aunque sea una vez A ti que si Gente Me parece una buena idea Enfrentarme yo Contra Scar Pero Aquí la que tiene que decidir Es Scar Acepto el reto Pero solo si cumple Una meta de likes Pero ¿Cuántos likes? 100 mil me gusta ¡Ay Dios mío! ¿Qué? 100 mil likes Vamos chicos Yo sé que podemos llegar a la meta No me quiero ir De la vida de Zuko Gente Voy a dejar todo En manos de ustedes 100 mil likes Y me enfrento Contra Scar Sé Que está jugando muchísimo Más que antes Y yo Me he retirado De los pvps Pero voy a practicar Por si este video Llega a la meta No los voy a defraudar Lo juro Nos vemos en el pvp Mi Zukito Te amo Zuko Gana por mi Yo sé que tu puedes ¿Qué está llorando? Yo ¿Por qué? Porque perdí Porque perdí ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¿Todo ¿Por qué?